Ocupación del 80% en la capital campechana y del 67% en el resto del estado se registró durante el periodo vacacional de diciembre que concluyó el 5 de enero. Manifestó el secretario de turismo Jorge Manos Esparragosa. Precisó que del total de ocupación hotelera, consistente en 10.000 cuartos, entre el 55 y 60% se registró tan solo en Ciudad del Carmen. ¿Cuál es el dato final al día de hoy que me han compartido algunos hoteleros? Que inició cerca del 73-76% que era lo proyectado por la Secretaría según nuestros números, con picos muy altos a partir del 27 de diciembre hasta el día 2. Cinco días hubo hoteles que estuvieron hasta el 90-95, pero general la ciudad San Francisco de Campeche se mantuvo en el 80% de ocupación. Haciendo un balance con algunos hoteles que estuvieron en el 67, otros que estuvieron en el 90. Detalló que además en la capital del estado y Ciudad del Carmen se registró un alto número de visitantes en Isla Arena, Isla Guada y Miguel Colorado. Lo que es la geografía estatal nos dio mucho gusto que por ejemplo Isla Arena, Isla Guada tuvieron ocupaciones muy altas. He hablado con los prestadores de servicios turísticos todos estos días, muchísimo turismo nacional, los cenotes de Miguel Colorado también en Champotón, muchísima gente del Estado de México, de la Ciudad de México. Nos arrojó cerca del 64% general en los demás municipios. Sigue siendo, ustedes saben y lo he dicho aquí, lo he compartido en las ruedas de prensa, Ciudad del Carmen es quien tiene el mayor número de cuartos de hotel. Manos Esparragosa dijo que a diferencia de otros años, la cuesta de enero no fue impedimento para que en Campeche se tuviera un alto número de turistas a inicios de año. Y a fin de que los turistas regresen, mencionó que durante este 2020, la sector destinará la mayoría de sus recursos para la capacitación del sector y del personal. Que ayudó, que ayudó muchísimo también, que terminó el día de ayer cuatro días del torneo de la Copa Celta, que eso fue un común denominador, que como todos ustedes saben, al inicio del año viene la cuesta de enero, inicio de clases, la ocupación se desploma. El problema aquí en Campeche fue al revés, en lugar de haber caído a un pico muy bajo, los hoteles se mantuvieron casi llenos estos primeros días. Sí es cierto que ya el próximo fin de semana tiende a bajar muchísimo la ocupación. Con imágenes de Fernando E. y edición de Cristian Herrera, Elsie Martínez, Telemar Noticias.